Se encuentra afuera, no, no tengo anuncios, se encuentra afuera, a menos que tengan alguna pregunta, se encuentra afuera de la ciudad, anda ahorita encabezando, en este momento se encuentra encabezando el contingente de la cabalgata amiguita, que está entrando a la ciudad de Parral el día de hoy. ¿Mande? No, aquí no va a seguir gente, comunicación social. Allá anda el equipo de... bueno, ya esperamos el próximo año. Entonces, anda Víctor, allá nos vamos a pasar material a todos ustedes de lo que está sucediendo allá en Parral, el presidente encabezando el contingente de Juárez, y vamos a ver si se rompió, no se rompió el récord que se había dicho que se esperaban 10 mil jinetes, a ver si es cierto. Pero en la mañana, sí había una gran concentración ahí en Santa Cruz, de Santa Cruz salió el... ¿Dónde queda eso? Está como a unos 25 kilómetros de Parral, hacia el norte, por la carretera Zatebo-Parral. Vamos a parar.